Bueno, se da la mano a los tigres, vamos a esto, Chihatragons vs Sandy Ok, bueno ahí de parte de Sandy, señores confirmando, viene con el saltico ahí y el golpe Bueno, hermanazo de parte de Chihatragons, huya, tiene combo de parte de Sandy, señores, espérate un lío a Chihatragons ¿Cómo es? Ah, ellos que están viendo ¿Y ahora? ¡Excusa, hermanito! Vamos a esto, y el primer round se lo lleva Sandy, señores, con subsidio Viene Uchiha, ahí confirmando Chico, combo, palekina ¿Verdad ahí mismo? Sobra, manazo, manazo en brillo Manazo Bueno, el slide en brillo ahí de parte de Sandy, a poner low Dijo Manazo, dentro del jump, pero el puñito, de verdad, viene grab Este command grab muy bueno, señores, a poner low nuevamente Uy Sobra, se slide ahí Muy un save Final round, fight Final round, fight Tienelo Tiene combo Tienelo Tienelo, volgé Uh, dropea el combo ahí, manazo en brillo Tifo Volgé nuevamente Sandy tiene toda su vara, pero está fallando ahí los combos Y es raro ver a Uchiha jugando con ese espedator, y no con el espedator Tifo 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 Arriba Neutral jump Manazo Uy, muy buena la sobra en la equina flore, victory Round two Fight Tifo 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 Bueno, el slide Neutral jump Tifo 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 Bien, neutral Tifo 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 Don't manufactured Colony Raps Uy, uy, hay un tío esto ahí Van a hacer un brillo, sí señores WG, WG, tiene combo Mantillo nuevamente No hay nada de falta, Sandy Manazo, disco, el sedu con el disco, ahí no tiene cuchillo Manazo en brillo, así Uy, viene combo No tiene barro, para aumentar el daño, pero bueno el daño Tiene que cuidarse de suspiro, que tiene una buena riser Se meten a la esquina, tiene que tomar grab Tiene que cuidarse, hielo Ah, no se puede poner el martillo Hielo Tiene reset, señores Uy, bueno, reset de parte de Sandy Aparece un muchacho ahí, buena Bueno ahí, señores, Sandy Jugando perfecto ahí Excelente 2-0 Bueno ahí Tiene que cuidarse de la mano ahí Con los reset de suspiro Buenazo en brillo Bajón ahí, buena Uy, buena Excelente Excelente ahí de parte de Hechija Dragon Uy, ya A la esquina Tiene que tener cuidado ahora Manazo Bueno ahí, la botada Manazo, señores Manazo nuevamente Uy, eso es Fly Que se castiga feo Pero bueno, el hielo ahí, señores Y tiene que tener cuidado De Hechija la esquina Manazo Manazo Uy, a la esquina Cuidado Buena, Manazo Wow, ese es Fly Dios mío Wow Para yo la pecoza, señores Esto puede ser Un comeback De un pixel para Sandy Sí, sí, señor Buen pixel combat No tenía Hechija ahí Y se pegó Hay un Slide Como al revés Y le quitó la mano A Hechija Dragon Hechija Dando esa presión ahí Uy, ese Ah, ese manazo Aquí al aire Bueno, Graf Y viene a poner risé ahí Pan, pan, pan Empada Uh, oh ¿Lo está troqueando o qué? Ahí viene, rojo Viene, viene tu sobre la esquina Y sí tiene vara Para expander el daño Y ya lo aprovecha Buena Tiene que tener cuidado Uy, podía conseguir Marielo ahí Ganaba esa mano Pero Fly, muy buena Wow Buena 3-0 ahí Excelente de parte de Sandy Bien ahí De parte de Sandy, señores Con el Sub-Zero El que no se sabe Sorrisela Más café ¿Quién es el que va ahora? Ya, dale para acá Mr. Kakashi Estoy yo En la casa En la de la puta Tienen que entrar por aquí Pero ya, ya tú entraste Ya, ya tú entraste Es para que no se rompa La vaina, ¿eh? Kakashi Kakashi Dojo Versus NGE Ela, señores Vamos a ver Cómo le va Kakashi Mucha gente dura En el Lucer Yo no estoy en el Lucer ¿Qué es lo que? No, tranquilo ¿Con quién que yo voy? ¿Con quién? Le voy a la feísimo Tú vas a ver ¿Qué es lo que pasa, señores? Como que ni el otro usuario En ese play, señores Cuse, ¿no? ¿Qué? El ator No estoy diciendo a Kakashi Si queman de ajena para luces. Pero aquí puede pasar cualquier cosa señores. Está configurado y controlando los tigres. Se fueron los tigres. Está Kachi Tojo ahí con tanja señores. Fighter. Juego. Uy, buena. Tiro, tiro. Hela, con ese prato señores. Ok, tiro. Uf, muy buena. Bueno señor. Tiro ahí. Bueno, ahí juego. Uf, no tiene combo el macho Uchiha. Mi Uchiha, déjela señores que yo tengo un muñeco. Bueno, grab. Sí, juego. Ok. Vamos a eso. Ok. Ok. Down 2. Muy buena. Wow. Se le va a pegar eso ahí. Down 2. Y... Ok. Brillo. ¡Ey! ¡Brillo! El chitami es muy bueno, el chitami de parte de... Esa pelea, señores, es el tónico en este juego últimamente. Esa muñeca es increíble, miren la presión que mete esa muñeca. El tónico que hace. Y el daño también que hace. Mirenlo ahí. Y esa mano lo tiene fácil, Lela. Ahí está. Un a cero. Así que Akashi va a seleccionar otro personaje. Predator. Sonya Blade. ¡Vamos! ¡Vamos a esto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí! ¡Ok! La presión superada por el equipo. El equipo ahí debe ser un equipo, señores. ¡Está muy sobre el lado! ¡Esto es una zozobra! ¡Ok! ¡Ok! ¡Bienes la presión! ¡Bienes la presión! ¡Bienes la presión! ¡Bienes la bomba ahí! ¡¿Qué pedazos lo meten en la esquina?! ¡Ok! ¡Listo! ¡Bienes la bomba! 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 ¡Buenas! ¡Vamos a esto! Tiro, tiro, Dismo Tiro, tiro Tiro, tiro Tiro Tiro, 2-0 Esa pelea es muy mala para Sonya, vamos El Sony la mata feo Ahí está, acá se iba a cambiar ¡Ah bueno! ¡Sacan el juego! Tiro 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 Tico ahí, viene combo Tiro 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 Cámbiense de asiento y ya. Ya, se cambia de asiento y ya. Yo empecé a salir del mercado, señores. No vuelte a rir. ¿Qué es lo que suena por ahí? ¿Qué es lo que suena por ahí? ¿Qué es lo que suena por ahí? Vamos a ver. así un mirror del diablo han roto estos tigres si no para si no así que a control de los tigres a las 4 de la mañana por donde va el torneo que avanza en esta vaina tengo sueño del diablo lo he brotado orando con todos los tigres si no para si no para si no bueno 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 ahí de parte de Ariel confirmando todo excelente round 2 round 2 hombre de grillo loco firma bien el compañero 6 y 7 y 7 la primera la ganadería de la maca No Yo soy la muerte ¡Fight! 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 Voy a seleccionar personaje, yo empecé 2-0 ոfire shinnok kungjin pfff jajajaj shinnok kungjin ¿Alebro que avance en esta vaina? Muy bueno, es bueno, eh, Dico. Ahí llega esto, Ariel no aprovecha mucho. Neutral. Ok. Falló el combo ahí, Ariel, además yo pensé que ha hecho un excelente en este round. Dico, marcha, Dico. No tiene combo, escucha bien. Por loblezé, por lo falla. Espera. Uh, el brillo, ¿no? ¿Por qué con el combo ahí yo empecé? Excelente ahí, ok. Tiro nuevamente. Yo soy la muerte. ¿Pero qué? Final round fight. Ahí va, no hay que ir, tranquilo. Un balerón ahí tranquilo. No va a acabar. ¿Qué es él? Compre un brillo azul, y lo vamos a ganar. Manda con brillo. Vamos a bajar la batalla, ok. Mueve. Y pago. Mande con brillo. Un golpe es ojo. De hecho, pero no es muy buena la parte que yo empecé. Me dice, qué fues? Me dice, ya fue una lú. Leroi! ¡Suscríbete! 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 ¿Está el micro? ¡Sí! Bueno mi gente Buena pelea de ahora Oscar Roly Trae el DJ Ay 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 Viene Jason De El Inframundo Tirando todo Me echen la culpa para que yo no soy muy bien voluntanita, pero intentarlo pegando botones se va por Jason, como lo vemos y Jay va piqueada TRIBOY ese mundo se ve raro y de la cámara del jeans infectada, por qué cojan ese mundo así ah bueno tiene a Chino, eso le da un poco de poder a Chino van aprobados o se van de nuevo fight ahora empiezan la gente van a cambiar de personaje, qué pasó? no, la idea no me pasa no me pensaba que estuvieran ahí mismo ok ah ok ok hay que ser un poco incómodo el mundo ahí hay que ser un poco incómodo el mundo ahí no, buena la madre equipo con procedimiento equipo con procedimiento equipo con procedimiento equipo con procedimiento ahora no 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 por dos ok puede ser un poco incómodo compañer Vitalido el dinero cual lub perfecto ¡Vale! ¡Vá a ser loco! ¡Otra! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha! Señores, tenemos una lluvia de Down 2 aquí. No sé qué está pasando con Oscar, pero se están pegando. ¿Qué se puede hacer si se pegan? ¡Fight! ¡Por dos mil, güey! Objetivo conseguido. Objetivo conseguido. Objetivo conseguido. Objetivo conseguido. ¡Buena! 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 ¡Muy buena! ¡No! 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 El equipo hemos conseguido Si tienen algún problema, vengan ustedes Vengan Pandra Sigue la presión del equipo Obvio Obvio Por dos link, bueno El equipo hemos conseguido El equipo hemos conseguido El equipo hemos conseguido El equipo hemos conseguido Seguimos a seguir ahí Final round No, no es tan poderoso Él no le dijo Entonces, ese es el pecho Pero es lo que le dió Sai un tío, ¿no? No, no Seguimos a rojas ¡Atrájame! ¡Pero, me pate, abra! ¡Sei imperio! ¡Atrájame! ¡Atrájame! pero el 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 Se puede por el show, señores La DJ se está saliendo de control Goli le juega copiado Pantalla roja, señores Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Tiene la oportunidad Lo tiré otra vez Un momento no podrá Ya voy a tirar Tiene la oportunidad Tiene la oportunidad No me sirve el dolor Ya está No me sirve No me sirve No me sirve ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! Pero tranquilo que... Jason... ...wins. El mismo Oscar dice que se llevó todos los misiles. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso se llevó a la de aquí! ¡Tocas! 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 ¡Fuerto! 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 ¡La otra pelea! ¡Caca! ¡Manda la otra! ¡Sof seconds! ¡Arie! ¡No te has dado el mundo muñeco oye! ¡Sí! ¡Ajá! nada señores me ganan 3-0 con el jodido Jason ese muñeco es demasiado pero nada y lo bueno es que no hay más parche oye Dariel Dariel lo mejor es que no hay más parche manda, manda a la pelea papá no lo hay, está prendido van a ser las 5 de la mañana Verdugo no, tiene que ser cuide que le da no es el muñeco bueno señores, Rommel vs Rafux Kung Loo Gracias por ver el video. KENCHI Vamos al juego. Vamos a probar los tigres botones. KENCHI KENCHI TRIP KENCHI Se dan la mano a los tigres Vamos al game Brillo, así Grab, muy buena Ok Bueno el grab de parte de abajo Bueno el grab nuevamente Ok Muy buena Muy buena Ah, presión ahí No, no viene Teleball Vamos a con patada Teleball nuevamente con patada Brillo, así Bueno, ese die keep ahí Lo llevas en la esquina Pero salta en lo sobre Y Bueno el teleport Viene como Uy, brillo de parte de Romer Buena la construcción de Romer ahí Con ese salto ahí La patada Ay, si la agarra con eso No menos 40 Pero falló ahí Bueno el grab Una mente Una navaja Final round Fight Wey Ok Bueno ahí Lo puñito Necesito presión Viene combo De parte de Raffo Me confía muy bien Menos 39% Overhead Muy bien ahí Bien Tiene que tener cuidado con el teleport ahí Buena La primera la lleva Raffo 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 Bien Die keep Que se catiga feo Viene combo Excelente Ok Bueno el track ahí Wow Solo se brinca Le da por la espalda A Baird Ok Maro Buena Uy Viene menos 40 Combo feo Menos 40% fácil Ahí Dos barras Pero fácil Overhead Viene combo Raffo 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 25% Tiene que tener cuidado ahí Con la barra de Robert Pero no No dio tiempo Y ese es not point Final round Fight Están diciendo Que lo mande para los luches Que el luchel está bueno Ok Muy bueno el combo de Robert Muy bueno el daño Bueno 41% ahí En la esquina Muy blanco Viene combo Bien Menos 36% Presión en la esquina Con los puños Ahí está Tiene Buena Menos 24% Los puñitos Y viene combo Señores Murió ahí Buena Muy buena Buena 2-1 Vamos a esto Teddy Teddy Vamos a esto Uy Bueno ahí Buena Esto Esto tiene que ver El 0-0 Que el infinito Bueno no Ahí viene combo Nuevamente Raffo Con la presión en la esquina Oh dios mío Y la primera se la lleva Keiji En primer round Disculpen que no había utilizado No había utilizado el 0-0 Uff Brillo Bueno y ya Para de esquina Uff Da aquí Muy buena Tiene combo Tiene combo Ok Hizo que Rambo Rumpiera ahí Buena Bravo No Uy Bueno ahí Este otro Tiene combo Muy bueno el daño 37% Ok Lo levantó Hopper Bueno señores Rumble Despertando aquí Vendose con un lado Bueno el grab No me lo metes mucho Round 2 Fight Vamos a esto Ok Buena Ok Buena Estamos firmando bien Rillo Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Impujando a la gente De él ahí Palo Ok Viene combo Tenía barra para confirmarlo Uy Menos 40 ahí Duele Duele Tengo feo Ahí Uy Overhead Buena Match point Para Raffo Que si gana esta Sigue en el winner Final round Fight Ok No salte Uy Bueno ahí El reset De parte de Raffo Que salió Overhead Uy Bueno el antiaéreo Muy bueno el antiaéreo Y la confirmación Sombrerito Overhead Ahí Tiene palo Como dice Ocar Tiene combo Cuidado eh Tiene que tener cuidado ahí Buena ahí De Raffo La confirmación Bien Ahí murió 3-1 Muy buena Pero es porque Creo que al troll Le dice que no ha pasado No Se sigue en el salón Muy buena Ese Kunlau Ahí confirmando Bien Mándale a otra pelea Cuando el tope ¿Qué o qué? Pero cuidado Si el tope No mande tope Bueno Otra pelea buena Viene por ahí Kakashi Kakashi El tope Que no pase Vamos a ver La gente está aquí En hype Y yo lo que tengo El sueño Son las 4-48 De la mañana Esto es el Overnight Tournament No se pudo transmitir Pero lo estamos grabando Para subirlo A nuestro respectivo canal De YouTube Top 7 Games ¿Quiénes son los que van aquí? Ok Mierda por hoy Le han dado oso Baja ese control Ahí Lo está usando todo el mundo A Rafferlo Tú sabes también Vamos a esto Top 7 game Elbio Fox Versus Ela Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Hay que avanzar Lo tira Pro botón Ela Ponte para esto ¿Quiénes son los que van aquí? Oye Esos pajaritos Abajen Vamos a esto Señores Jacky Jacky Bridge Devoral Predator Nueva generación Versus Top 7 de Games Ela Versus Elbio Fox Elbio Fox Ya, 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 tomo 10 veces ahí. Tiro vs tiro, es calo de duty. Here we go. Tiro ahí. Uy, el horde con la patada ahí. Viene como estangular. Ok. Oh, la de John Monter, estangular. Here we go. Ok, bueno ahí de parte de Ela que reacciona fuertemente con ese copito. Cero con el dico. Un brillo ahí. Uy, cuidadito. Pueden hacerle un come back acá. Cuidado. Qué presión, qué presión y qué rápido lo está haciendo Ela. Miren cómo le ha derretido toda esa sangre, señores. Wow, casi, casi que le hace un combo a Ela. Ahí le jugó excelente. Le iba a quitar el round, Ela, eh. Le iba a quitar el round. Tiro. Ok. Tiro. Uf, bueno ahí. Perdita sea. No lo dice, Benny. Uy, muy bueno se bloqueó ahí el Bipo. Tiene, tiene grab del 92%. Sánquilez al aire. Uy, lo misil. Tiro. El Dio está por pegarle los tiros, pero Ela le acaba de hacer lo mismo de ahorita. Tiene que tener mucho cuidado el Dio en esta esquina. Buena. La primera se la lleva a Elvio a fuego, señores. Chicos, cero, le esquina, señores. Elas tratando de presionar fuertemente ahí a Elvio. Bueno, ya te pasó a Elvio. Ok, parece que le falló el Stangler a Elvio ahí. Uy, Dico, Sarsan. Buena, el primer round de parte de Elan. El 1A. Here we go. Tiro. Uy, le veo en el run ahí para pegarle ese golpe. Stangler, Stangler. Bien, viene el combo. Reset. Uy, va por el Overhead Stangler. Buena. Cuidado, John Potter, el hombre. Están en los trajes. Ok, vamos a ver todo. Uy, muy malo este brillo ahí. Tienes que tener cuidado. Puede botar el round ahí. Uy. Buena. 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 Muy buena. Uy, Down 2. Wow. Vio ahí ese brillo. Viene presión de patria en el equino ahora. Estamos viendo ese pedazo muy rápido, eh. Muy bien lo estamos viendo. Muy bueno. El Dico en el cerro ahí sigue con la presión. Stangler sale de ahí. Uy, iba por Tarsan, pero lo cogió ahí. Iba por el grab ahí, Elvio Fox. Tiro. Pero los tiros fueron palmados por el Down 3 de Predator, señores. Uy, tiene cuidado. Tiro ahí. Ok, sale de la presión. Ok. Buena. 2-1. 2-1, ok. Elvio Fox. Top 7 de game, Elvio Fox. Vamos a esto. Y va a seleccionar el personaje ahí. Mr. Ella. Tomar un respiro. Coge el mismo Predator. Ella toma un respiro, señores. Un round muy intenso. Una pelea muy intensa. Muy pegada. Muy buena. Vamos a ver qué tal va esto. Uy, buen inspirativo. Así en brillo de una vez. Ahí se gana la barra, Ela. Y mete la presión. Bueno, viene combo, señores. Este Dinko hizo su trabajo ahí. Viene la presión de Predator en la esquina. Wow. No lo grabamos. Thank you, Led. Pone a Ela a romper. Uy, a por el lobo. Muy buena. Buena. Wow. Excelente. Elvio está jugando excelente con esa Jackie, señores. Buena. Vamos a eso. Cinco ahí. Bueno, la presión de Ela. Bueno, viene grabito. Nuevamente, lo mismo de ahorita. Uy, altó la barra a Elvio ahí. Tiro, tiro, tiro. Wow. Magpoint. Vamos a esto. Buena. Uy, Stangler. Tiene combo. Uy, buena. Ok. Ok. Pero muy buena, ¿eh? Ok. Stangler. Ahí, bueno, como lo dije. Muy buena de parte de Elvio Fox, señores. 3-0 para Ela. Y ella, el nivel 3. ¿Qué haces? Buena, cuidado. ¿Quiere iniciarte el play? Sí, loco. Mierda, pero va a tumbar esa vaina, este tipo, cada vez que sale por ahí. Sí, pero no reiniciaste el play. ¿Para qué reiniciaste el play, loco? Esto lo saque de Jumon.